que tal amigas que tal amigos muy buenas noches bienvenidas y bienvenidos para nosotros un honor un placer tener la oportunidad una vez más nos la brinda dios de estar con todos ustedes a través de cinevisión canal 19 les invitamos a sintonizarnos a través de josé manuel mesa tv nuestro canal de youtube dale like comparta entre amigas y amigos y sugiérale es que también se suscriban a nuestro canal ayúdenos a crecer rumbo a los tres mil seguidores agradecemos a la secretaría nacional de propaganda la dice que la secretaría de propaganda y comunicaciones y gestión operativa del partido fuerza del pueblo tiene el honor de invitarle a nuestro acostumbrado encuentro con los amigos de la prensa aprovechamos una vez más esta época que llena nuestros corazones de alegría generosidad y la esperanza de terminar este año de manera positiva y seguir estrechando nuestros lazos de amistad miércoles 30 de noviembre 6 pm meridian event center eso está en la avenida bolívar 229 esquina 3 santo domingo así que gracias a la secretaría nacional de propaganda de la fuerza del pueblo por esa invitación le vamos a citir allá estaremos si dios lo permite así será señores no sé si humberto encontró el comunicado de la fuerza del pueblo con relación a un hackeo donde desaprensivos desaprensivas de manera violenta y digo de manera violenta porque tuvieron que robarse un código para introducir pues personas del pld a la plataforma al padrón de la fuerza del pueblo hoy en la mañana escuché un comentario de un miembro de la dirección central del pld en un programa de radio referirse de manera perversa de manera poco delicada de manera atropellante hacia un partido que usted podría acusarlo de lo que usted quiera pero que un partido que se ha ocupado que se ha preocupado por hacer las cosas bien en el tiempo que tiene formándose para usted poder introducir una persona a la plataforma pues sencillamente usted tiene que dársele un código y si a usted no se le da ese código usted hace lo que hicieron que fue robarse un código robarse un código y yo entiendo que eso debe tener consecuencias y si Frandi no me ha autorizado a que yo lo meta en una plataforma política yo no puedo tomar la cédula de Frandi y meterlo en una plataforma a la que él no quiere ni ha dado el permiso que se le entre y eso pasó pero que eso no debe quedarse ahí se debe investigar porque hay perversos y perversas detrás de hacer quedar mal a la fuerza del pueblo pero las ambiciones de esos perversos y esas perversas van más allá buscan un enfrentamiento entre fuerza del pueblo y PLD y yo me pregunto a quien beneficia el delito quien se beneficia con el delito no estoy acusando a nadie pero se debe hacer una investigación y lo culpable o las culpables se le debe hacer pagar para que nadie oígase bien ose pues usar una plataforma de un partido político y querer sembrar pues lo que quisieron sembrar con la fuerza del pueblo ojalá ojalá que tanto el PLD como la fuerza del pueblo tengan el interés de buscar los involucrados y que le caiga todo el peso de la ley el que le tenga que caer que le caiga no importa quien sea esa indelicadeza la fuerza del pueblo sobre todo la fuerza del pueblo no la puede dejar pasar por alto señores la fuerza del pueblo entregó su primer millón y entregado el primer millón usted escuchó alguna queja de alguien que estaba en ese padrón y que no dio su autorización verdad que no no se escuchó una queja por parte entonces como es posible que si en ese momento no hubo queja todo estaba bien como es posible que de ahora para ahorita personalidades del PLD salgan en el padrón de la fuerza del pueblo o lo hayan introducido sin permiso de ello al padrón de la fuerza del pueblo óigase bien la fuerza del pueblo no necesita bajo ninguna circunstancia tener ese tipo de comportamiento no lo necesita la fuerza del pueblo tiene un batallón de hombres de mujeres trabajando día y noche para darle la credibilidad que hoy se ha ganado la fuerza del pueblo en el corazón de los dominicanos y las dominicanas entonces no hay necesidad no necesita la fuerza del pueblo tener un comportamiento tan perverso como el que usaron para quitarle credibilidad y fuerza al trabajo que vienen haciendo los miembros y las miembras de la fuerza del pueblo no necesita ese partido político ni los dirigentes de ese partido no necesitan pescar en río revuelto pero no necesitan ese tipo de comportamiento para entrar en contradicción con un partido que al igual que ellos están en la oposición si bien es cierto que para la fuerza del pueblo es un placer alimentarse del PLD no es menos cierto que esa alimentación jamás puede ir en esa dirección jamás la fuerza del pueblo trabaja día y noche sin descanso con el único propósito de ser un partido fuerte de ser un partido grande y con esa fortaleza y esa grandeza alcanzar o subir más bien las escalinatas del palacio nacional pero no es trabajando tras batidores es trabajando de frente al sol que es lo que caracteriza a los miembros y miembras de la fuerza del pueblo jamás oígase bien jamás un dirigente de la fuerza del pueblo se va a prestar a registrar una persona que no le corresponde ni tampoco simpatiza por ese partido jamás cuando la fuerza del pueblo le suministra un volante de inscripción al pie se requiere que ese volante tenga su firma si ese volante no tiene la firma de la persona entonces esa persona no está no está apta para ser ingresada a la plataforma de la fuerza del pueblo y esa es la verdad y por la verdad murió Cristo y nadie absolutamente nadie va a dañar lo que le ha costado a un grupo de hombres y mujeres trabajar por un partido diferente por ideas diferentes con la única salvedad de que la política hay que recatarla de que la política atraviesa sus peores momentos y que todos estos problemas en torno alrededor de los partidos políticos pues sencillamente atentan contra la credibilidad y el fortalecimiento de esas instituciones políticas busquen su enemigo en otra acera porque los fuercitas jamás podrán ser enemigo de sus primos de sus cuñados de sus cuñadas de su hermano de su hermana o más bien de sus compañeros así que a otro perro con ese hueso pausamos y ya retornamos en el mirador del oeste el problema a su vivienda está resuelto solo debe contactar al arquitecto al ingeniero Julio César Mateo apartamentos con vista al mar contátelo al teléfono 809 923 9291 la tranquilidad de usted disfrutar de una vivienda de un apartamento frente al mal en mirador del oeste ya usted lo tiene Julio César Mateo 809 923 9291 contátelo ya 109 109 119 119 129 129 129 129 129 139 139 Gracias.